Sí, al final creo que ha llegado un punto de inflexión con el final de temporada que hemos hecho. Creo que el club ha hecho, ha dado un pasito más para apostar por la sección femenina y motivada por el reto que se presenta el año que viene. Bueno, yo creo que el proyecto de la Real cada vez es más sólido y creo que yo lo que quiero el año que viene es un equipo que intente ser más regular, que creo que la exigencia debe subir el año que viene y espero que una vez que consigamos estar en una posición buena entre los cinco o seis primeros intentar mantenernos más tiempo ahí arriba. Yo creo que esa es un poquito la espineta clavada que tengo de que lo mismo podemos estar en una cuarta posición que en una décima y creo que tenemos que aprender de los errores de los años anteriores. Bueno, mi reto personal es exigirme el máximo, ser lo más regular posible, aportar el máximo en el equipo y sobre todo luchar por ser importante en el equipo. Beste jokalari garantizu batekin bukatzen dugu renovazio edo berritze ziklo hau, guretzako manukere bere baietza matea oso garantizua da eta asko baloratzen dugu. Inuitze zaigu urtea damazkila klubean eta ora indikan ere aportatzeko baduela ez da. Honekin bukatuko dugu zuko esan desu bezala zikloa eta pentsatzen dugu blokea mantenduz taldea indartxu galditzen dela.